¡Ah! San bienvenido, se ha llegado el momento Las puertas duras y no están abriendo A la alta posa desde sus asientos Ganando los dos apasionamiento Un año más, me la quiero ganar A Poyso Torobá por el carnaval En otra misión, una es en la manga, no hay mala partida si conmigo vuelve a jugar. Pero el caballón, con ella lo tengo, mira en amuleto, la suerte me acompañará, siempre me acompañará, siempre me acompañará. Buenas noches. 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 Buenas noches.